Caminando Por la gran ciudad Y pienso mucho en ti Vida mía ¿Por qué tú me dejaste? Dejándole una herida A mi pobre corazón ¿Por qué? Tú me dejaste Si mi sueño eras tú Y te alejaste Destrozando Mi corazón Y yo Tanto te amaba No valoraste Que te entregué Lo mejor de mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué te delgaste? Tanto te amaba Si tú Y ahora somos Sencillos ¿Por qué? Tú me dejaste Si mi sueño eras tú Y te alejaste Destruzando Mi corazón Y yo Tanto te amaba Lo valoraste Que te entregué Lo mejor de mí Música 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 Música